Alianza Lima nunca dejó de seguir a Cristian Cueva y sueña con tenerlo entrenando con el plantel para lograr, juntos, el tricampeonato de la Liga 1 y realizar además una gran campaña en la Copa Libertadores. Luego de las últimas declaraciones del presidente del Fondo Blanquiazul, Diego González Posada, sobre el interés por Aladino, Líbero pudo conocer que, entre el jugador y el bicampeón peruano, ya existe un acuerdo de palabra. Sin embargo, antes deberá cancelarle al Santos de Brasil. Su ex club, la suma de 4.7 millones de dólares de acuerdo a un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Una vez que se haga efectivo el pago, el 10 podrá firmar por Alianza Lima. Cueva es una opción en Alianza Lima. Primero tenemos que ver cómo soluciona el tema con Santos y ya hemos conversado con él. Sería la única opción de incorporación al equipo, fueron las palabras de González Posada en RPP. Lo cierto es que entre Cuevite y el conjunto íntimo ya existe un acuerdo de palabra. Eso sí, tendrá que firmar antes del 8 de marzo, fecha en que se cierra el libro de pases del fútbol peruano. Hay tiempo y su contrato sería por un año.